Hola Hoy vamos a hacer chuchitas de azúcar Están con nosotros las tiras Necesitamos azúcar glass Limón Y color Pon en un plato azúcar glass Y échale jugo de limón Ahora mezcla con cuidado Si necesitas más limón, ponle más Mezcla hasta que quede una masa sabedecita ¿Quieres un solcito en ella? Todavía Ahora se va a darlo para hacer los colores Un solito Un solito Un solito Un solito Haz más frutitas Haz más frutitas Un solito Un solito Un solito Un solito Un solito Un solito Un solito